De Caracas, muchas ferias, 18 en total, se habían realizado con un pabellón infantil en su seno y es la primera vez que un pabellón infantil tiene en su seno una feria, porque estos espacios del laguito del círculo militar son primordialmente para los niños y las niñas. A parte de que tenemos como escritor homenajeado a Armando Carías, quien es periodista, escritor, director de teatro, dramaturgo, y se está ganando las charreteras de capitán porque armó un barco y lo anda navegando aquí en las riberas del laguito, dándole a los niños y a las niñas un espacio lúdico con juegos, cuentos y obras teatrales. También estamos homenajeando a los escritores centenarios, Domingo Alberto Rangel y Carmen Delia Bencomo. Hemos incorporado a dos escritoras palestinas en el cuadrante de homenajes, entre ellas Eva Abu Nada, lamentablemente asesinada en un criminal bombardeo del Estado israelí sobre la Franja de Gaza. También a Adriana Schiebel, que es una escritora palestina que había ganado el premio de la Feria Internacional del Libro de Frankfurt y le fue retirado este premio. Pues desde aquí, desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, nosotros incorporamos a Palestina, a esas escritoras palestinas, en el homenaje que rendimos. Como desagravio al hermano pueblo de Palestina y contra el genocidio en desarrollo en este momento, ante la complicidad silente de una parte lamentable de las potencias occidentales. Tenemos como país invitado de honor a la hermana República de Colombia, por eso vemos aquí el pabellón de Colombia al lado del pabellón venezolano. Y tenemos unos invitados muy especiales que están recorriendo la feria en este instante, que son los estudiantes de la Escuela de Nuevo Horizonte de Catia, una comunidad que visitamos con el Ministro de las Culturas, los Saberes y las Artes de Colombia, para ir al encuentro de esas comunidades colombianas que han encontrado asiento aquí en la tierra venezolana, como hermanos que somos. El lema de Colombia es elogio de la hospitalidad, una hospitalidad que es recíproca entre el pueblo colombiano y el pueblo venezolano. Hoy tenemos un libro muy especial que venimos a presentar. Se trata del libro de entrevistas a Diosdado Cabello Rondón en el programa José Vicente Hoy, entre los años 2007 y 2019, por este periodista venezolano inmortal, José Vicente Rangel. Quiero hacer reconocimiento a la curadora de estas entrevistas, que es nada más y nada menos que Ana Ábalos, a quien recibimos emocionados acá en esta Feria Internacional del Libro de Venezuela. José Vicente fue nuestro escritor homenajeado en la edición pasada de la feria. Y es muy importante este aporte que su familia está haciendo, porque la televisión, la plataforma donde se presentaron estas entrevistas, es una plataforma que lamentablemente es efímera, en el sentido de que las palabras se las lleva el viento, pero cuando quedan en negro sobre blanco en estos libros, se convierten en un material de consulta disponible para esta y las futuras generaciones. Así que, bienvenida a la labor de arqueología, de curaduría que viene haciendo Ana Ábalos y su familia de esa cantera gigantesca de las entrevistas de José Vicente Rangel a los protagonistas de nuestra vida política, cultural en Venezuela. Bueno, todos al referéndum del 3 de diciembre, por supuesto. Sin más, quisiera darle la palabra al entrevistado, Diosdado Cabello Rondón. Bueno, primero que todo, también darle las gracias... ¿Qué pasó? Yo tengo aquí a Dami y Dana que vienen a visitarnos. Y ella ve su abu y pregunta. Yo quiero darle las gracias, de verdad, a una persona, a Ana, a Anita Ábalos, que yo no sabía que eran 22 entrevistas, 22, del 2007 al 2019, que ella haya tenido la paciencia, que haya tenido esa dedicación especial que Anita siempre tenía con las cosas de José Vicente. Imaginar a José Vicente sin Anita no es posible, son uno solo, son una sola persona, un solo ente. Siempre que íbamos a la entrevista, estaban Anita allí, corrigiendo, revisando, ayudando a nuestro José Vicente Rangel. Y estar con José Vicente en una entrevista era una provocación, una provocación de una inteligencia suprema, José Vicente Rangel. Para entrarle a los detalles, a las preguntas, de forma sutil, pero con una firmeza, que cuando se respondía no podías responder con dudas, tenías que responder afirmativamente, afirmativamente y también con firmeza. Porque José Vicente rebatía, José Vicente señalaba, pero sobre todo José Vicente enseñaba. A una entrevista con José Vicente, el entrevistado salía aprendido, aprendía cosas con José Vicente. Y además de esas entrevistas, yo pudiera decir que de mis conversaciones con José Vicente personales, pudiéramos hacernos no un libro, sino dos libros. De enseñanza, de sabiduría de José Vicente, de ejemplo, de ejemplo, de ejemplo. En los peores momentos llamamos a José Vicente y siempre respondía. En las peores situaciones de valentía, que queda quizás disfrazada un poco, o disfrazada no, sino camuflada un poco por su nivel intelectual. Pero José Vicente era un hombre valiente, es un hombre valiente, supremamente valiente, diría yo. Lo conocimos en momentos duros, del 10, 11 y 12, 13 de abril, cuando había que dar la cara a José Vicente la dio. Pero el pueblo de Venezuela, el pueblo de Venezuela tuvo en José Vicente Rangel durante mucho tiempo, durante mucho tiempo, como decir, su paño de lágrimas. Jamás aquellas familias que tenían o sufrían persecuciones de los gobiernos de la Cuarta República, tuvieron un aliado mejor que José Vicente Rangel. Los escuchaba. Y hacía propias las denuncias de la familia agredida, de los desaparecidos, de los muertos, con valentía, en todos los escenarios. Y nadie va a pensar que no llegaron a amenazarlo. Pero cualquier amenaza que le hicieron a José Vicente, respondía José Vicente con más firmeza, con más amor por lo que estaba haciendo y con una claridad política extraordinaria. Cuando esos días nos reunimos nosotros, ¿puedo hablar de cualquier cosa, verdad? 10 de abril, me dice el comandante Chávez, yo era vicepresidente, y José Vicente era ministro de Defensa, y me dice el presidente, mira, esta gente anda como loca, lo de los medios, ¿no? Y yo le digo, sí, es bueno que se reúnan con ellos, llámalos, llama a José Vicente y van y se reúnen con ellos. Y los llamamos, los citamos a la vicepresidencia y dijeron que no. El poder, pues, el malentendido poder. Nos vemos en Globovisión, nos dijeron. Y nos fuimos, José Vicente y mi persona, Globovisión. Y nos metimos en ese nido de hienas. Estaban todos y todas. Y José Vicente se los dijo. Están en un golpe de Estado. Ustedes están dando un golpe de Estado a un presidente electo por todos los venezolanos. En su cara. Estábamos ahí. Recuerdo que saliendo, una periodista de estas, que todavía anda por ahí, me dijo, ¿qué se siente que el domingo no haya a los presidentes? Me dijo. Y yo le dije, no cantes Victoria todavía. Y efectivamente, cantó Victoria adelantada, porque el siguiente domingo estaba Chávez dando su alo presidente junto al pueblo. José Vicente caminaba con nosotros en las marchas. Nos alertaba con tiempo. Tenía la facilidad de escuchar a quien fuese. A veces uno le dice, reúnete con tal persona. Y yo no me voy a reunir con esa persona. Y José Vicente se reunía con quien fuese. José Vicente lo atendía. Jamás cedía en sus principios. Jamás cedía en sus principios. Eso, José Vicente era una cátedra viviente de moral política, consecuente con sus ideas. Siempre. Siempre. Recuerdo que después del 11 de abril, el 13, yo le digo al comandante Chávez que ya yo no podía ayudarlo como como vicepresidente, porque bueno, yo había enfrentado mucho y él llamó al diálogo, el comandante Chávez, con la cruz. Y yo le dije que yo no podía ayudarlo como vicepresidente porque yo había confrontado a los sectores que él había llamado al diálogo. Y me dice, no, tú no puedes irte, ¿qué va a pensar la gente? No importa lo que piensa. Hablamos, discutimos, después como tres horas después me dijo, ¿y quién tú crees? Y yo le dije, José Vicente Rangel. Y él dijo, es la misma persona que yo estoy pensando. Decía que tú tenías odio en tus ojos. ¿Decían que yo tenía odio en mis ojos? Si yo soy el bebé Herber, ¿cómo voy a tener? Que yo tenía, tú recuerdas Pepe, ¿cuántas fueron por allá por la vicepresidencia? Todos los sectores los llevamos allá. Yo creo que estas entrevistas recogen momentos muy puntuales, porque hacíamos casi siempre un balance de fin de año, ¿verdad Anita? Un balance de fin de año. Yo era de los últimos que él entrevistaba al finalizar cada año y también de los primeros. Fíjense que son 10 años, 22 entrevistas. Casi siempre a principios y al final de año nos vimos. Y no sé si la última, cuando ya él venía de estar enfermo, ¿cuántos hizo él al final de ese año? ¿No? Del año 19. Y yo fui a esa entrevista. ¿La última fue? ¿El enero de diciembre del 2019? ¿El 9? ¿El enero del 12? ¿El enero de diciembre del 2019? No, no, pero ese es el año. ¿El 9? Fue el... ¿Por qué lo lees? Primero, el primero de diciembre. El primero de diciembre. Pero yo veo más. ¿Sí? 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 Ah, tiene ayuda aquí, ¿eh? Y yo disfrutaba esas entrevistas con José Vicente, ¿no? Después él me llamaba y me decía, quedó de lujo. Eso se lo decía Anita. Eso se lo decía Anita. No le quitamos nada. No le agregamos nada. Está exactamente lo que tú dijiste. Tú sabes que papá te presentó varias veces con dos nombres muy simpáticos, ¿no? Una te llamó el insumergible y otra te llamó el implacable. ¿No? ¿Por qué me dijo el insumer... ¿Por qué me dijo el insumergible? Porque siempre estabas arriba, nunca te ibas huyendo, nunca te ibas de huida. Siempre estabas en primera línea de batalla y nadie te podía hundir. Pepe estuvo en casi todas esas entrevistas también, ¿verdad? Pepe estuvo allí. Uno disfrutaba conversar con José Vicente. Además, uno debe decir que José Vicente era un caballero, elegante, siempre bien presentado con sus gestos de acuerdo a su personalidad. Nosotros aprendíamos de José... Yo aprendí de José Vicente muchas cosas de la política. Un día, cuando fui electo diputado, fui electo diputado, yo no había sido diputado nunca, año 2010, y yo digo, es difícil pararse ahí. ¿Verdad, Gabriela? Y uno tomar la palabra y hablar en la asamblea con esa cantidad de personas que están allí, y yo, bueno, yo no es igual. Y yo le llamo a José Vicente y le digo, José Vicente, dame un solo consejo para ser un buen diputado. Y me dijo, no le pares a los que digan los demás cuando tú estés hablando. céntrate en la idea que tú tienes. Que digan y peguen en los gritos. Yo me imagino que José Vicente estaba muy acostumbrado a eso cuando él denunciaba a los asesinos en la Cuarta República que los saboteaban. Y él aprendió a tener firmeza y me dijo, no, 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 ni los veas. No existen. Concéntrate en lo que tú estás diciendo y nunca te detengas a ver qué es lo que ellos gritan. Que se pierdan ellos en sus gritos. Y yo creo que uno asumió eso como una política en la Asamblea Nacional y se lo he dicho a los jóvenes que han resultado electos diputados en los últimos años que cuando uno va a hablar en la Asamblea debe ir con la idea muy clara, con la propuesta muy firme. Son enseñanzas de José Vicente. ¿Qué iba a decir Pepe? Mira, mira Diosdado, tú dijiste unas palabras muy hermosas en la entrevista número 3, creo que es, en la de febrero del 2010, dice 78, 78, listo. Ah, bueno, estamos enlazados. Tenemos que dar, repito, la cara a la tormenta. a riesgo de no solamente la imagen pública, si no está de carne y hueso hecha, puede caerse a pedazos, puede desmoronarse. Hay un objetivo fundamental que es sacar la nave de la tormenta y los hombres que creemos poder colaborar con un granito de arena, aunque sea para salir de esa tormenta. Debemos izar nuestras velas, debemos enrumbar conjuntamente con todo un colectivo nacional la nave hacia derroteros en un horizonte azul de esperanza. Hoy, después de casi siete meses de insurrección militar del 4 de febrero, los hombres que condujimos aquella gesta, el movimiento bolivariano como organización cívico-militar, el árbol de las tres raíces como inspiración filosófico-doctrinaria basada en el pensamiento de Simón Rodríguez, Simón Bolívar, Ezequiel Zamora, es decir, todos los componentes de esa fuerza que irrumpió como del subsuelo aquella noche y aquel día 4 de febrero. Mantenemos el vigor, mantenemos la vigencia que nos proporciona la tremenda fortaleza del pueblo venezolano. Esa es la vigencia que mantenemos y es una fuerza que viene del alma popular, es una fuerza que difícilmente podrá agotarse porque se confunde con la esperanza del pueblo, con su vigencia y no hay pueblo, no hay ningún pueblo en la historia que haya perdido esa vigencia que le da su esperanza. Eso lo dijiste tú en ese programa. Miren, con José Vicente vivimos tantas cosas, ¿no? y siempre él, José Vicente ejerció su rol como político, como periodista, como figura pública y en todas tuvo notas sobresalientes. Como periodista con sus denuncias, recuerda Venezuela, Cicerón, cuantas denuncias se hicieron, nadie salía de mentir a José Vicente, nadie, porque cuando José Vicente hablaba siempre preservaba esa moral que lo mantenía firme, la ética del periodismo. Creo que José Vicente era uno de los más grandes practicantes de la ética en el periodismo, de decir la verdad, de recoger verdades en el pueblo y transformarlas en noticias para que la gente se interesara, para que la gente las comentara. Nosotros esperábamos, recuerdo que estábamos presos nosotros y él le hizo una entrevista al comandante Chávez, ¿recuerda? En en Yare y José Vicente trató de sacarla palabra cierta, trató de sacarla en 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 la televisión y la prohibieron, la prohibieron, sí, metieron hasta un tribunal militar y lo amenazaron, ¿saben qué hizo José Vicente? Se fue para la plaza Bolívar a presentar en la plaza Bolívar la entrevista con el comandante Chávez, pero no lo iban a callar, no lo iban a callar, no lo conocían a José Vicente. Y con audacia metieron la cámara, ¿cómo se llama por? Desarmada la cámara, una camarita con la que lograron entrar al allá a Yare y la metieron y lograron, se logró la entrevista y fue de alguna manera nuestra voz. Mientras el periodismo normal y digo el periodismo normal, el periodismo que trabajaba para los grandes medios, alineado con las políticas de los dueños de los grandes medios, a nosotros nos daba la espalda, José Vicente siempre, siempre, siempre nos tendió la mano y nos ayudó. Yo recuerdo, Pepe, un día, yo no sé qué fue lo que yo hice estando preso, algo debo haber hecho, que me quitaron la visita y qué sé yo y Marlene se fue para la fiscalía a poner una denuncia de que nos habían quitado el derecho a la visita, algo así, algo así y fue al, la fiscalía quedaba antes por ahí por la avenida que está cerca del, pero la acá, una calle que quedaba para este lado por Ferrenquín y estaban allí los medios, estaban los periodistas de Radio Caracas y Marlene le dice, mira, quitamos los familiares de los, de los presos al 4 de febrero y queremos declarar, no, no estamos autorizados para tomar la declaración. De estos periodistas que hoy están en Miami que se autodefinen perseguidos, nadie los persigue, los persiguen en las deudas que tienen en este país. La conciencia, sí, y Sergio Noveli en este caso y le dijo, no, no, yo no estoy autorizado para, para entrevistarlas a ustedes y mientras eso ocurría estaba José Vicente denunciando las persecuciones a los familiares, denunciando los malos tratos en las cárceles, en la cárcel contra nosotros, ahí no había la OEA diciendo, liberen a Hugo Chávez, liberen a los el 4 de febrero, el gobierno gringo jamás puso como condición, liberen a Hugo Chávez, ah, pero la voz de José Vicente se escuchaba en la calle, explicando con argumento las razones por las cuales ocurrió el 4 de febrero. Mira, Diosdado, mira, Diosdado, disculpa, ajá, aló, aló, ajá, ese golpesote, quiero hacer una cuña antes que prosigas, quiero invitarlas a todas y a todos, incluyéndote, Diosdado, a la presentación de este libro, Vida y lucha de Emiliano Zapata, de Pablo Montezuma Barragán, escritor mexicano, aquí presente, junto al embajador de los hermanos Estados Unidos Mexicanos, la República Mexicana, Leopoldo de Jibes, aquí presente. Al terminar esta actividad en la sala Domingo Alberto Rangel estaremos presentando este libro del gran Emiliano Zapata. ¡Viva Zapata! Y Tania Díaz, que es periodista, quiere intervenir. No voy a hacer preguntas, no, no. Bueno, primero saludar la iniciativa de la presentación de este libro, agradecer a la señora Ana por su paciencia, por su dedicación, por su empeño, saludar aquí la presencia también del embajador de Vietnam, que está aquí presente con nosotros, del Fernando Soto Rojas, María León, y el profesor Edgardo Ramírez, la inspectora general de tribunales, Gladys Requena, también está aquí, la diputada Estela también está aquí. Bueno, y sobre todo a todos los equipos del partido, a la gente que viene a la feria. Yo solamente quería decir una cosa, ¿no? Porque no es lo mismo escuchar las entrevistas en el momento que leerlas después en frío. A mí me toca invitarlas a invitarlos a leer el libro, estoy haciendo la cuña, ¿verdad? Porque cuando uno lee en frío, uno dice, bueno, José Vicente siempre fue un nombre de diálogo, permanentemente, todas las entrevistas, 15 años aquí, reseñados desde el 2007 hasta el 2019, ¿verdad? 12 años, siempre llamando al diálogo, pero resulta que Dios le ha dado también. Cuando uno lee las entrevistas en frío, como él tiene esa manera de hablar fuerte, siempre le toca estar a la vanguardia de la batalla, pareciera que su papel es más confrontador, pero cuando tú lees en frío lo que ha dicho durante todos esos años, durante todas esas entrevistas, también ha sido una constante el llamado al diálogo y el llamado a los sectores de la sociedad que se han empeñado en sabotear la democracia de paz bolivariana, la democracia de los pueblos, la democracia participativa y protagónica, siempre ha hecho un llamado al diálogo. Yo quería entonces repetir esto, Diosdado lo leyó en el programa, pero es que me parece muy bonito cómo cierra este cierre del libro, dice, estas son palabras de José Vicente Rangel, la virtud de Diosdado Cabello es que no le da vueltas a la retórica, que no se enreda en consideraciones banales a la hora de abordar temas fundamentales o no, tiene Diosdado el carácter de ser claro y contundente, al pan le dice pan y al vino, vino. Es una delicia escuchar su cortado lenguaje oriental, su desparpajo para vacilarse a los postinudos neopolíticos que creen que el oficio consiste en engolar la voz y recurrir a citas esotéricas, su joda para adueñarse del tema por escabroso que sea, porque el furrial es el furrial y lo demás es gamelote, si no que lo diga la proeza olímpica de quien bate récord en decir las cosas más hirientes sin lastimar, José Vicente Rangel. Mira, Diosdado, ya que estamos hablando de ti bastante, ¿no? Voy a leer también un párrafo que te presentaba José Vicente para que nos demos más todavía la idea de quién es Diosdado Cabello en un libro tan bello como este que ya este es el tercer libro que recopila mi madre y primero el de conversaciones con Hugo Chávez el segundo conversaciones con Nicolás Maduro y este tercero y realmente y se lo digo a la rectora tienes que hacer unos tremendos cursos porque en esos tres libros nada más en este por ejemplo que estamos hablando de este cómo se resumen estas casi 400 páginas la historia esos más de 20 años de historia de Venezuela desde quien que tú narras con José Vicente desde Chávez cantidad de actividades que pasaron tú hablas de cuando era Conatel de Radio Caracas de Globovisión del golpe de los militares de la constituyente de las elecciones de varias elecciones de todo uno leyendo este libro se puede dar una idea de la historia y tú que eres una de las personas principales que has marcado pauta en 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 el país es importantísimo leerte cómo tú narras cómo tú has llevado a cabo por ejemplo las mesas de diálogo lo que tú opinabas del diálogo lo que tú opinabas de Estados Unidos lo que opinabas de los dirigentes de la oposición por eso lo importante de estos libros que estos libros son historia son historia aquí tiene que trascender no sólo tu universidad sino que las las demás universidades los liceos para que sepan la parte de la historia de Venezuela esta parte que estamos viviendo que ha sido tan dura aquí habla de la dureza que ha vivido nuestra patria con con los saboteos con la el problema que hemos tenido con los alimentos con todo con todo porque nunca podemos olvidar la historia la historia es sumamente importante que estemos claros qué es lo que ha pasado el pueblo de Venezuela porque hay gente muy joven hoy día hay gente hay gente que no no vivió lo que era el golpe de estado del 11 de abril ni el 4 de febrero ni muchos ni muchos eventos por eso lo importante de estos libros ¿no? aquí José Vicente decía unas palabras hacia ti nada más fácil que calumniar descalificar a las personas existen los canallas que se ocupan precisamente de eso bien porque son mercenarios los pagan eso en el ámbito comunicacional es frecuente personas adiestradas para atacar descalificar difamar ofender con la particularidad de que no tienen pruebas no tienen pruebas porque es precisamente el oficio del canalla es agredir a las personas sin base alguna para cobrar luego los emolumentos o colocarse al lado de una determinada política estamos viendo esa situación con un personaje de nuestra política muy representativo la lealtad de la honestidad de la capacidad de trabajo de su vocación de luchas a favor del pueblo se trata de Diosdado Cabello presidente de la asamblea nacional y vicepresidente del PSUV es decir que ostenta una doble condición por un lado es presidente un órgano del poder público del poder legislativo y por otro es vicepresidente del partido más importante del país y probablemente de América Latina Diosdado Cabello está está en este momento en el ojo de la tormenta en este momento de la tormenta de la tormenta de la tormenta y la tormenta de la tormenta de la tormenta EZ y Gracias. Tranquilo y en verdad es así José Vicente. Chávez fue una escuela, tú eres una escuela para nosotros. Mantener la calma, cabeza fría para tomar decisiones y yo no pido ni doy cuartel. En esto ya mi vida en verdad no es la vida de Diosdado Cabello. No lo es. Gracias. Es una necesidad organizativa tremenda. Es un dolor de cabeza para la oposición indudablemente. Diosdado Cabello, presidente de la asamblea. ¿Qué tal? Dolor de cabeza. Por eso yo decía que José Vicente era una provocación, una entrevista con él. Él, Anita, yo me refiero aquí a Anita y me refiero a José Vicente. Cuando yo comencé con el programa, ¿recuerda? Yo en mi vida me había sentado yo en una cámara, en una cámara me enfocara para decir algo, para orientar algo. Y esta señora y José Vicente, cada programa que terminaba me mandaban una nota con las observaciones, con los detalles. Y un día Anita me dijo, la cámara no te está enfocando de frente. ¿Recuerda? No te está enfocando de frente. El fotógrafo no toma fotos de frente. Y tú eres alguien frontal. No te pueden estar haciendo tomas desde la parte de atrás o de un lado. Que te hagan tomas de frente porque tú eres alguien frontal. Tú transmites lo que estás diciendo. Yo inmediatamente reunía a la gente. Y le dije, los que saben me están diciendo que esto es así. Y hasta el sol de hoy, ¿oyó? Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Ellos lo saben. No, no ha sido fácil, Pepe, porque nos ha tocado a veces asumir cosas que otras personas por las causas que sean no las asumen. Y uno ha salido afortunadamente siempre, siempre. Hemos salido con la misma dirección que tiene el pueblo. Eso que tú dices, yo hoy estaba en Falcón. Me monté en el carro después que terminó el acto para salir y marcaba 50 grados el carro. Imagínense cómo está. 50 grados, decía él. ¿Cómo se llama? El termómetro de 50 grados, temperatura externa. Estaba más o menos fresco, pues. Igual ayer en Cumaná. Y igual en estos días allá en San Juan de los Morros. Mira, Diosdado, es que tú aquí en el programa, tú dijiste una frase y dices, sobre lo que tú estás diciendo, ¿no? De las masas, ¿no? Porque hay una relación, incluso de afecto, y así es la revolución. Dándole la cara a la gente, logramos más que encerrándonos en un cuarto. Sí, es así. Es así. Y uno escucha, uno aprovecha, esa caminata uno aprovecha, ¿no? Claro, ya yo tengo 60 años y cada vez que salgo para algún lado me forman un lío en la casa. Por aquí esta señora me forma un lío. Y yo igual voy, pues, María. Voy porque mi familia quizás ha sido la fortaleza mayor que yo he tenido en esta... Tú hablas mucho en los programas de José Vicente, de tu familia, de tu esposa, de los hechos históricos que viviste con ella. Así es. De tus hijos. Son la mayor fortaleza. De tu familia, el forreal, de las navidades, el forreal. Son distintas. Te descubriste por completo aquí en este libro. No, mira, lo confieso. A mí me dicen, no, Diosdado es muy duro, dicen, ¿no? Y yo hoy estaba revisando, Anita, me hiciste casi que llorar con este trabajo. Porque uno va recorriéndose en los tiempos, ¿no? Eso fue tal día, en tal momento, en tal situación. Y son cosas que ocurrieron, ¿no? Y afortunadamente hemos salido victoriosos. Hemos estado en victoria junto a nuestro pueblo. Pero nos ha tocado aprender también, ¿ves? Nos ha tocado aprender de errores. Nos ha tocado aprender porque a veces nos confiamos demasiado. Ya a estas alturas nosotros dormimos no con un ojo abierto y uno cerrado, sino con los dos ojos abiertos y el oído pegado al suelo para escuchar las pisadas. Hemos aprendido que esa gente no descansa para hacerle daño a nuestra patria. Y este pueblo nos lo dice y nos escribe todos los días. Tú no tienes idea, Pepe, la cantidad de mensajes que yo recibo, Ernesto, de gente que me escribe. Y uno cree que son tonterías. Cuando alguien se atreve a escribir, así sea que en su comunidad no hay una ambulancia, eso es para esa persona importante y uno no le puede dar la espalda o darlo por despachado. Acuérdate que ellos han subestimado al pueblo de Venezuela y tú lo has dicho. Sí, así es. Ese pueblo es sabio. Ese pueblo nos ha guiado a nosotros y nos mantiene aquí donde estamos. Cada día, mira, yo recuerdo, es muy personal, no estaba José Vicente ahí, pues, pero cuando yo enfermé con el COVID, no estuvo bien la cosa, ¿no? Y una vez que me recupero, yo pensé y dije, ya yo no voy a poder seguir. Porque en verdad uno se veía muy disminuido, ¿no? Ah, María, yo me levanté, no me levanté, me levantaron de una cama y me sentaron en una silla. Yo no me, yo no, mis piernas no me sostenían. Y yo dije, yo no puedo más, pues, no puedo más hasta aquí. Y le dije a los muchachos, ya. Inclusive llegué a comentárselo al presidente. Y me dijo, tú eres loco, no, 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 tienes que pararte. Y inmediatamente de verdad pensé en Chávez, ¿no? Pensé en Chávez. Y yo hacía, ¿cómo se llama esto? Fisioterapia. Todos los días. Y todos los días estaba Marlene con mis hijos acompañándome en la fisioterapia como que ellos estuvieran enfermos. La primera caminata que hicimos, la primera caminata que hicimos fue de minuto y medio. Imagínese usted una caminata de minuto y medio. Agotadora. Agotadora, no, 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 agotadora. Se me dispararon las pulsaciones a no sé cuánto. Terrible, ¿no? Porque afortunadamente los hermanos cubanos me mandaron un extraordinario compañero que ya había estado con el comandante Fidel y con el comandante Chávez y con Raúl. Omarito vino a apoyarme, vino a apoyarme y él medía todo. Minuto y medio, minuto y medio. Mire, la familia es la mayor fortaleza. Por eso yo digo que José Vicente sin Anita no es José Vicente. Es Anita y José Vicente. José Vicente y Anita. Dios dado. Como la cabra siempre jala pa'l monte, periodista siempre termina imaginando alguna pregunta, ¿verdad? Entonces vamos a hacer aquí una sola pregunta. Yo estoy practicando pa' ser periodista, también voy a preguntar. Muy bien. Lo que hay igual no es trampa, ¿verdad? Tengo 10 años de práctica casi. Acumulado. Mira lo siguiente. Vivimos en un mundo en el que lo que se dice por las redes y en los medios es efímero. Yo lo comentaba al comienzo. Se lo lleva. Y entonces de pronto hay figuras públicas que en la mañana pueden decir una cosa, a mediodía otras y en la tarde otras y siguen igual con eso. Para eso está el mazo para recordárselo. Exacto. La cartelera. La cartelera está ahí para recordárselo. Ahora, en ese clima, llamémoslo así, político comunicacional, mi pregunta para Diosdado Caballo Rondón, al haber leído estas entrevistas, ¿verdad? En negro sobre blanco, ¿hay alguna respuesta que tú hayas dado aquí de la que te arrepientas o que hubieses hoy respondido de otra manera? Qué buena pregunta, ¿verdad? Porque me hace un ejercicio de memoria. No, fíjate, porque aquí es José Vicente, todas estas entrevistas tuvieron su momento, su momento y tuvieron su respuesta para ese momento. Fue una respuesta para ese momento, para ese instante de lo que estaba ocurriendo. Tú evalúas, tú evalúas, o se evalúa el 4 de febrero al año, dos años de haber ocurrido, y muchos decían fue una derrota, una derrota, inclusive en lo militar. Pues yo hoy estoy convencido que el 4 de febrero fue una victoria inclusive en lo militar. Inclusive en lo militar. Entonces la respuesta es ahí, depende del momento. Lo que sí puedo, estoy seguro que el que lea el libro va a encontrar, que si yo digo una cosa hoy, trato de mantenerla 20 años después. No ando, perdónenme el término, guabineando con los temas, porque con José Vicente los temas siempre eran de primera línea, eran fundamentales. Siempre hay una vigencia del momento, del instante. Faltan muchas cosas, Ernesto, tú sabes. Eso de hablar de escribir, nosotros tenemos una deuda, una deuda de escribir a las generaciones nuevas lo que ha ocurrido. Porque, fíjense, yo pongo un ejemplo sencillo. Cuando voy a hablar de mis tiempos, nadie se siente identificado con mis tiempos, por favor. Y mi lugar de origen. Yo vengo de un pueblo, me graduo de bachiller, con, no con dificultad, no con dificultad, pero sí con mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo. Para estudiar en aquella época era casi imposible para alguien de la provincia estudiar. Tenía que venirse a Caracas, tenía que venirse a Maracay, donde estaban los centros de estudio. Y de 20 que se graduaban, si se venían dos, había uno que se devolvía en mitad de camino y no concluía. Era muy duro en aquel instante. Sí, claro, sí, me vine. Nos vinimos, me vine, pues, para acá. Y cuando nosotros observamos hoy, hoy, gracias a la revolución bolivariana, que los 336 mil jóvenes que se graduaron de bachiller tienen cupo en la universidad, pareciera que eso es normal. Eso no es normal. Aquí mataron a muchos jóvenes por reclamar un cupo en la universidad. Aún hay algunos que están desaparecidos y sus cuerpos no han aparecido. José Vicente denunció mucho esos casos. Pero hoy es un hecho normal. Que un muchacho se graduó y tiene su cupo. Eso no era así. Por eso las cosas hay que dejarlas escritas. Porque si no, un joven dice, no, yo tengo derechos. Sí tienes derechos, pero antes no era así. Fue solo en revolución que se hizo posible. Antes no, no se podía. No era así, pues, para nada. Aquí los jóvenes no se acuerdan de la... Perdón. Los jóvenes no se acuerdan, no saben lo que es la recluta. Vito, ¿tú sabes lo que es la recluta? No. No saben. La recluta. Ley de vagos y malientes. Nada, los jóvenes no saben qué es eso. Y eso lo vivieron aquí. El ampoducto, que llamaban, el ampoducto de aquí para el dorado. Para el dorado. Sí, disparen primero y averigüen después. Los jóvenes no saben de eso. Aquí hubo 11.300 jóvenes asesinados durante la Cuarta República. 3.000 de ellos todavía no aparecen. 3.000 de ellos. Y esa gente viene a acusarnos a nosotros de violadores de derechos humanos. ¡Qué inmorales son! Por eso nosotros tenemos que defender, defender siempre con argumentos, con argumentos donde sea, contra quien sea y cuando sea, lo que se ha logrado en todos estos años. Que se ha mantenido una paz. Una paz. Esa fue la lucha de José Vicente. Esa es parte de la lucha de José Vicente. Histórica. ¿Qué es usted, señora? ¿Va a preguntar algo? Sí, voy a hacer una pregunta. No, porque ahora yo voy a preguntarle a Ernesto. Voy a hacerle una pregunta a Ernesto. Ernesto me provocó. Voy a hacerle una pregunta. Yo primero quiero saludar a los compañeros del Partido Caracas que vienen del Casa por Casa y llegaron aquí. También a los compañeros periodistas. Estamos en la campaña, en este momento estamos en la campaña del referéndum por nuestra Guayana Esequiba. Ajá. Por ahí viene la pregunta. ¡Costen actas! Por ahí viene la pregunta. Bueno, pero hay periodistas aquí de distintas generaciones que vienen a honrar también a José Vicente. El maestro de todos nosotros, el campeón de la ética, del periodismo, quien nos enseñó el camino de ese periodismo valiente. Y fíjense, para las nuevas generaciones, José Vicente fue periodista, fue político también, un político de alta talla que llevó el pulso del país durante muchos años y siempre sin claudicar en sus principios. Fue el primer ministro de la Defensa Civil del país, fue canciller de la República, diputado. Fue vicepresidente después del golpe de Estado. Fue vicepresidente después del golpe de Estado. Era, obviamente, un chavista, también confeso, pero José Vicente supo conjugar todos esos roles con un principio ético, pero indoblegable, que eso es lo que nos trae aquí a los periodistas y a las periodistas y quería decirlo en nombre de todas ellas y de todos ellos. Pero quería hacer una pregunta. En ese libro, donde Diosdado comienza la primera entrevista, es gobernador del Estado Miranda, pero después también es presidente de la Asamblea Nacional, es diputado, también es presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y van llevando el pulso de la evolución de un país en revolución, como ministro de Obras Públicas, también, que habla ahí de una comparecencia que tuvo en la Asamblea Nacional y ahí donde dijo una... pues agarró el momento. Pero en todas las entrevistas decía yo, este... tanto Diosdado como José Vicente, cada uno en su rol tiene como una constante, son momentos álgidos, momentos críticos del país y confían en el pueblo siempre, confían en la unión cívico-militar y apuestan a un futuro, aun cuando estábamos... O sea, allí está también el momento en que el comandante Chávez partió, en que el presidente Maduro ganó las elecciones de esa manera tan abrupta como se tuvo que hacer, que había el desconocimiento de parte de los sectores de la oposición y siempre escucharlos a los dos era como una tranquilidad porque decían confíen en el pueblo, confíen en la unión cívico-militar, confíen en la conciencia que tenemos democrática los venezolanos y las venezolanas. Entonces la pregunta viene aquí. Vamos a... estamos en otro momento, pero un momento donde se mantiene la constante de la amenaza, de la violencia y la apuesta por la paz. El presidente está haciendo una convocatoria a todos los sectores de la vida nacional para votar por el referéndum en favor del exequivo, ¿no? Para votar el... Y yo le pregunto a Diosdado Cabello después de tanto pasar, después que te han atacado a ti y a tu familia, yo estuve en la Asamblea Nacional en ese momento cuando... 82 periódicos de toda la región latinoamericana de España y de Miami titularon en primera página que Diosdado era el jefe de un cartel de narcotráfico sin fuente. Pero eso no era una... ¿Cómo se llamaba? Eso no era un ataque, no, no, eso era periodismo ético, pues. Bueno, pero no había noticia, no había fuente, no había hecho noticioso, no había quien declarara eso, no hubo una denuncia ante un tribunal, fue una noticia montada entre tres periódicos y triangularon la noticia. Pero después de todo eso te quiero preguntar, Diosdado, todavía hoy, en este momento, ¿qué le dices tú a los sectores? No a los sectores de la extrema derecha, a los sectores de la oposición que en algún momento militaron allí, a quienes viven fuera del país y están ahorita dudando si regresan o no regresan a Venezuela. ¿Todavía cree Diosdado Cabello en ese diálogo nacional, en esa reconciliación de esos sectores con la vida democrática? Mira, uno, gracias Tania, uno pudiera tener razones para no creer, inclusive guardar rencores, guardar rencor. Yo he estado en algunas marchas en estos días y he hecho, ha ocurrido algo muy curioso. Yo, ¿sabes que nosotros marchamos con un estilo, no? Una marcha con el chavismo son como 15 rounds de boxeo. Hay quienes sabotean la marcha ahí. Recuerdo que Aristóbulo era un campeón saboteando la marcha. pero a pesar de las razones, déjenla quieta, a pesar de las razones que pudiese haber, ha sido muy bonito Tania, caminar ayer en Cumaná iba un señor, tuvo toda la marcha, claro, se pegó del camión y no llevó golpes, ¿no? pero tuvo toda la marcha un señor apellido Vázquez y después habló, opositor, pero habló con amor por Venezuela. Igual ocurrió en San Juan de los Morros, la alcaldesa de San Juan de los Morros, que desde el partido creo que cambiemos, algo así. hoy en Falcón, en Punto Fijo, igual, encontrarnos en las cosas que nos unen, en este caso la defensa del ESEQUIVO. cuando aquí haya que tomar decisiones con otros temas como presidentes, gobernadores, ya la política seguro es otra cosa. Ahora, ¿quiénes han usado la política, perdón, ¿quiénes han usado en la política elementos de difamación, de mentira, de persecución inclusive? Eso que tú dices 82 periódicos es una persecución, pueden ponerle el nombre que quieran, pero es una persecución contra una persona, en este caso yo. Es un linchamiento moral. Y te voy a decir que muchos pudieron haberse destruido y desaparecido. Yo conozco unos compañeros nuestros que son extraordinarios en el combate, pero no les gusta que los mencionen. Afortunadamente en esta batalla nosotros hemos formado una piel dura, pero además de dura que resbala, pues, resbala, no solo es dura sino que resbala para que las cosas no nos dañen en lo moral. Porque a mí nadie puede venir a acusarme de un delito que no he cometido y que a mí me va a hacer sentir mal solo porque esa persona me está acusando. No, eso no existe, eso no existe. una vez cuando yo mira, han usado elementos terribles contra las familias. José Vicente lo preguntaba también ahí que cómo llevábamos eso, cómo llevábamos eso, los ataques a las familias. No es fácil, porque es una forma de chantaje. claro, los amenazaban en el colegio, mi hijo David no hacía deporte en el colegio cuando estaba en el colegio porque era hijo mío y entonces tenía que sentarse en una cerita mientras los demás hacían deporte porque él no podía. A mí, a mis hijos en el diario tal cual, tal cual, José Vicente, ¿cómo se llama? Teodoro Pekov, esté donde esté, yo se lo dije la única vez que lo vi frente a mí. Invitó a que mis hijos le dieran un pupitrazo en el colegio donde estaban. Es inmoral, eso es absolutamente inmoral. Ahora, ¿para qué hacen eso? Para que uno se iniba, para que uno no salga, para que uno no diga, bueno, a mí no me conocen, a estas alturas todavía creo que no me conocen. Porque esas cosas lo que hacen es fortalecernos más y nos indica que vamos por el camino correcto, ¿ves? Ustedes siempre están juntos. ¿Ah? Ustedes siempre están juntos. Siempre. En la buena y en la mala. Ustedes han ayudado. No lleva, que no he terminado un momentico aquí. de manera que sí, la invitación es que se sumen, que se sumen, que vengan a este país. Si quieren el poder, que vayan a unas elecciones. Quizás este no es el momento, perdónenme, pero yo tengo la sensación que no volverán más nunca a gobernar este país. Me lo dice el instinto. Me lo dice el instinto. Andan divididos, peleados. A nosotros nos han querido poner a pelear y cada vez que nos intentan ponernos a pelear, nosotros salimos más unidos. Yo, yo no fui, mira, ellos hicieron en la asamblea, esta señora creo que era vicepresidente de la asamblea, era tú, ¿verdad? Cuando, cuando esas denuncias. Y yo no fui, y yo lo digo por ética, yo no fui por ética, porque no me parecía que yo debía estar ahí. Y Arle, ella y un grupo de periodistas dieron una lección de periodismo de cómo se hace una noticia. Y yo no estaba ahí. Y yo se los agradezco, ¿verdad? Pero, más allá de eso, Tania, es la gente en la calle, el pueblo en la calle, el pueblo sí está clarito, ¿verdad? Que ellos van a seguir utilizando contra nosotros cualquier elemento para dividirnos o para hacernos daño. Y uno no dice, el comandante Chávez nos enseñó que aquí no es indispensable, pero aquí cada quien ha hecho su tarea. Y a nosotros nos ha tocado, en lo personal, muchas tareas que otros hacen los pendejos para no hacerlas. ¿Ah? Que no han sido fáciles. Aquí, cuando estaba de moda que los vicepresidentes traicionaban a los presidentes, que traicionó el de Bolivia, traicionó el de Ecuador, el de Argentina, compuesto con los Estados Unidos, aquí este que está aquí, esperó Hugo Chávez y le entregó la presidencia de la República. Entonces, son cosas que no nos perdonan, ¿ves? A mí no me van a perdonar eso nunca, porque eso era un golpe de Estado consumado. Yo siempre, yo decía, creo que se lo digo a José Vicente ahí en una parte, que si yo hubiese traicionado al comandante, hubiese tenido un problema en Glovisión el otro día, en la Glovisión de aquella época, era el lugar para los traidores, para los traidores, no nacimos ese día. Como le digo, también ahí le hablo de la palabra, de la palabra de, el comandante Chávez lo decía de otra manera, de la ética, pero en la política, el político tiene que tener palabra, ¿vale? y desafortunadamente, ese es el problema de esos sectores de la oposición, que se comprometen y jamás cumplen, jamás cumplen. Buenos alumnos del imperialismo norteamericano, el imperialismo norteamericano, desde mi punto de vista, siempre mienten y nunca cumplen. Así, imagen y semejanza son los sectores opositores que adoran al imperialismo como amo, como jefe de ellos. Excelente, aquí hay un párrafo que tú hablas en el programa, me parece interesante porque está como quien dice de moda, que por cierto, los dos conocimos a Hugo Chávez en la academia militar. Sí, claro. ¿Eh? Ahí fue. Tú, eran cadetes ambos. Eramos, exacto, cadetes ambos. Sí, él era de tercer año y tú eras de primer año. Sí, señor. Mira, sobre ese equipo, en el año 2019, dice, hay entonces sectores de la derecha que parece les da vergüenza porque para ellos si tú hablas estás traicionando no sé a quién. Nosotros no tenemos ningún problema. Aquí hubo iniciativas que si Noruega luego fueron a otro lado, el presidente ha mandado a la gente cuando se distorsionaba. Cuando una señora de estas, representante del autoproclamado, llega y dice en Inglaterra que ellos están dispuestos a entregar el esequivo para negociar el apoyo y no hay respuesta de parte de esa gente, entonces el presidente lógicamente dice que eso no es negociable. El esequivo es como nosotros decimos, el sol de Venezuela nace en el esequivo. esas son las cosas que pudieran generar más controversia, ellos están dispuestos a entregar el país, nosotros no. Eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Y yo presenté en el programa, en el programa presenté porque una de las cosas que estaba usando la derecha, no, Hugo Chávez y Nicolás Maduro entregaron el esequivo, no lo defendieron. Y yo dije ¿cómo defender al comandante Chávez? Y me llegó así una entrevista y yo dije esta entrevista debe tener el fondo con videos y encontré los videos. Chávez no necesita que lo defendamos en eso porque Chávez mismo se defiende y con argumentos explica claramente cuál es la posición histórica de Venezuela con respecto a la Guayana Esequiba. Todo lo que esté al oeste del río Esequibo pertenece a Venezuela sin ninguna duda. Eso no está en duda en ninguna parte. Ni lo vamos a negociar ni está planteando. Ellos sí. La embajadora en la Arnia por allá dijo no, no toquemos ese tema porque si no no nos apoyan. No toquemos ese tema. Imagínense si hubiese defendido no es que nosotros no los apoyan sino que lo hubieran condenado de una vez porque ellos esperan que nosotros entreguemos Venezuela entreguen ese equipo y Venezuela no lo va a entregar. Mira yo voy con mi pregunta Ernesto más que una pregunta es una propuesta Ernesto dispare una propuesta que te hago aquí en este sitio con testigos presenciales. La gente nos reclama que no escribimos nos reclama vamos a escribir vamos a escribir desde que aparecimos nosotros el 4 de febrero que eso no está escrito por ningún lado. Vamos a escribirlo para que quede para la historia. Cúmplase. ¿Ustedes están de acuerdo? Bueno, eso es un grabador y dos termos de café. No, uno no. Varios grabadores y varios termos de café. ¿Oye? ¿Por qué? Porque es que hay que decir las cosas. Hay que decirlas. Mire, apenas ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, apenas falleció el comandante Chávez. Esto es para que nos hagamos una idea de cómo opera la derecha y sus corporaciones. Apenas falleció el comandante Chávez ¿qué hicieron? En Colombia una serie que se llama El Comandante. Una basura desde el punto de vista de fílmico, de guión, de contenido y de las mentiras que dice ahí. Y también de taquilla. Y de taquilla también, sí, pero es que eso no lo hicieron para esta época. Y de la invitación del personal. No, no, pero es que eso no lo hicieron para esta época. Ahí va a estar el detalle. Eso lo hicieron. Sí, para que dentro de 30 años, 25 años, esa misma gente, María, van a decir, filmada en pleno, en plena época del comandante. Si nosotros no defendemos a Chávez todos los días de aquí a 30 años, cuando ellos saquen eso, esa va a ser la verdad que va a quedar sobre Hugo Chávez. Ellos sí saben hacer las cosas, por eso te invito a escribir 4 de febrero y sus alrededores. A mí me autorizó el comandante Chávez para hacerlo con una persona que después te digo quién es y te vas a quedar sorprendido. Y no lo hicimos. Y no lo hicimos. 4 de febrero, 11 de abril y todo lo que hemos vivido en estos años. Intento de magnicidio contra el presidente. Miren, no vale, José Vicente se hubiera dado vida con el intento de invasión. José Vicente se hubiese dado vida desarrollando académicamente y políticamente el fracaso de ellos cuando trataron de entrar por los puentes. Y comparándolo con hechos históricos que él manejaba a la perfección. Si nosotros no conocemos la historia estamos condenados a cometer los mismos errores siempre. Por eso vamos a escribir, hermano. Se lo propongo. Cúmplase. Muerto, ¿quiere misa? No vale, yo creo que tú comparto plenamente el planteamiento de Dios dado y creo que el valor de ese libro... ¿Y quién quita que lo presentemos aquí de un día? En la próxima feria del libro. Pero fíjate, el valor de estos libros está justamente allí. Porque, como les decía, los programas cambian de formato, la televisión va cambiando, las redes van desapareciendo, están las cosas ahora en una nube. Y si no fuese... Esta feria está dedicada, además de Badel Hermanos que está cumpliendo 50 años, hago un reconocimiento a la editorial Badel Hermanos. Está dedicada a los 190 años de la Biblioteca Nacional. Pero la Biblioteca no es un estante con un poco de libros. La Biblioteca es un lugar que guarda tesoros más valiosos con el perdón de los compañeros del Banco Central de Venezuela, más valiosos que las bóvedas del Banco Central. Porque allí está la memoria documental del país. Sin esa memoria documental, como la que reposa también en el Archivo de la Nación, sería imposible reproducir una cantidad de textos valiosísimos para la preservación de la integridad venezolana. No solamente desde el punto de vista cultural, también la territorial, porque toda la posesión documentada de Venezuela sobre el Esequibo es porque la tenemos allí custodiada en documentos celosamente guardados y preservados por la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación. Por eso entonces estos documentos ya convertidos en papel y tinta cobran un valor excepcional superior incluso a los formatos digitales que hoy día están en boga, que son efímeros lamentablemente. Así que Diosdado, honrado por la propuesta, comenzamos apenas termine esta feria. Ya esta es parte de la propuesta, lo que estamos diciendo aquí, porque aquí nació la idea pues, mira, yo soy tan de la antigua, voy a hacer una confesión, a mí me mandan un archivo por el teléfono y yo lo imprimo, yo no lo leo del teléfono, yo no lo imprimo, yo lo confieso, y lo guardo impreso y lo rayo ahí. Yo le voy a hacer otra confesión, yo leo el periódico todavía a estas alturas, todavía a estas alturas, a mí me tienen que poner todos los periódicos que salen me los ponen ahí. Es una costumbre de mi casa, yo vivía en el furrial, pero mi papá era un, ¿cómo se llama? un aficionado a la lectura, a las cosas, mi abuelo, cosas que uno no tiene de la vida, ¿no? Yo no sé qué años nació mi abuelo, pero mi abuelo era capaz de leer lo que se le pasara por el frente y tenía una letra extraordinariamente perfecta, mi abuelo, el papá de mi papá, para aprender a leer y escribir en aquella época debe haber sido muy complicado, pero que tuviese, y tú le preguntabas a mi abuelo de lo que tú quisieras y no le habías preguntado cuando yo te daba la respuesta porque lo había leído y esa costumbre, mi papá llevaba el periódico, recuerdo pues, le voy a hacer propaganda a uno que ahora es de la universidad que se llama el Nazi Onal, ahora es de la universidad y él lo leía, él lo leía a mediodía y el periódico quedaba ahí y nosotros comenzábamos a leer desde muy temprano el periódico, siempre, siempre, todavía tengo esa costumbre y yo tengo la impresión que los libros van a retomar el papel histórico que siempre han tenido, el libro físico este, este, esto es libro físico, ¿ves? porque hasta para los jóvenes creo que es complicado leer en el formato de un teléfono o de una computadora o de una pantalla. Nosotros decimos que el libro digital es como aquello que llaman el peor es nada. Si no lo tienes en físico, bueno, por lo menos lo tienen digital y de ahí de pronto saltas al físico. Que no me escuche el viceministro Raúl Casal que es el presidente de la comisión de promoción del libro digital en Venezuela. Bueno, yo creo que estamos aproximándonos al final de esta jornada. Yo invitaría a doña Ana Avalon. Llega. Voy a terminar el final con el final del último programa. Ok. Dice así, José Vicente dice, bueno, Diosdado, muchas gracias. Diosdado, tú respondes, tengo que darle gracias a la vida por estar aquí. Él dice, por supuesto que sí, cuenta con esta tribuna y seguimos tu actividad pública que es extraordinaria. Te deseamos lo mejor para ti y para tu familia. Tú dices, muchísimas gracias, querido maestro. Gracias, dice él. Querido maestro, querido maestro. Así es verdad. Así es, José Vicente, para mí, un maestro. Un maestro, escuchar las cosas que dice José Vicente. Yo aconsejo a los jóvenes que estudian en la UICOM. Ahí está, ahí tenemos la sala. ¿No tenemos la sala? Claro, visiten que hay material de una riqueza extraordinaria para aprender, pero sobre todo para tener ética en el periodismo. Tener ética en el periodismo. La verdad, esa verdad que nosotros pregonamos en la calle junto al pueblo, hay que saber decirla. Hay que hacer que el pueblo se apodere, se empodere de ella. José Vicente era un experto en eso. Era un experto. Era un compañero que nos hace mucha falta, como nos hace falta el comandante Chávez. Por su guía, por su don de gente, por su espíritu indoblegable, ese sí era indoblegable, José Vicente. Ese sí era indoblegable. Ojalá, yo le voy a confesar otra cosa. Este tipo de cosas a mí me dan pena en lo personal. Yo soy campuruso, yo sigo siendo del furrial, sigo siendo del furrial y me dan pena porque, bueno, ya no me voy a curar a estas alturas. Yo creo que yo no merezco este libro y no lo merezco porque, por Dios, estoy aquí con el lado de José Vicente, no es cualquier cosa. No es para nada cualquier cosa. Y hacer una evaluación de estos últimos años y decir, caramba, imprimieron algo con José Vicente y Diosdado. Por Dios, eso para mí es un honor extraordinario al cual estoy seguro que no merezco. Que no merezco, pero bueno, la vida es así, a veces nos llegan cosas que no merecemos. Gracias, Anita, por tu esfuerzo. Te lo agradezco eternamente. Sé que lo haces de corazón porque somos amigos también, de corazón. Siento por Anita el mismo cariño que siempre y el respeto que siempre he sentido por José Vicente, por Pepe, por toda la familia. Pero ella lo sabe. Ella lo sabe. Gracias por este esfuerzo que se ha hecho, que no lo merezco y al no merecerlo por eso que estoy aquí, para aclararlo, o para aclararlo. Cuídense mucho, en verdad, y espero, espero, señor Ernesto, que la próxima feria del libro, así sea, el prólogo del libro este tenemos que estar presentando, el prólogo, ¿cómo se llama? El primer tomo. El primer, la primera parte debemos estar presentándole y va a ser candela pura. no vamos a esconder nada. No vamos a esconder nada, vamos a contar la historia y vamos a ayudarnos con otra gente que está deseosa también. Ese libro va a ser el más buscado de la próxima feria. Muchas gracias, se les quiere mucho. Vamos a invitar a doña Ana Ábalos, que suba por favor, con Gisela, su familia. por favor, véngase, Marleni. Si no reclamas, yo me he quedado y te cuento como 34 años. Con la cabulla cortita. Ahí pues ni papá ronga yo ahí. Claro, vale, claro. Bueno, se parte la campaña. Claro, vale. y se me quedaron una revista, ¿te acuerdas? Llevaron para la asamblea fue una revista de una vaina de engaras, un dinámico con Dios a canales. ¿Para qué? Para que eso se arrancara conmigo. Que se me quedaría si no existiera un sí. Venirán que el pueblo exista y lo mismo digo yo y por la misma razón les sería que la tola que la tola existiera se rompó un sí. ¿Sí? ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!